Hoy voy a hablar del nuevo acceso a la función docente que creo que a todos nos está volviendo un poco locos. Yo, gracias a Dios, creo que soy de los últimos integrantes de la última vez que se hicieron las oposiciones con el sistema tradicional. Un sistema en el que también había una discriminación, yo creo, porque efectivamente se les da más potencia a los interinos, les da más puntos a los interinos por su experiencia, cosa que tampoco me parece mal porque es algo también muy importante, ¿no? La experiencia, pero es verdad que frente a los que nos presentamos por libre y que vamos simplemente con nuestra nota frente a los interinos, pues hay una gran diferencia, claro, luego a la hora de tener en cuenta los méritos. Pero bueno, vamos con el acceso nuevo este que se está planteando, que es lo que nos está generando un poquito de locura a todos. Lo voy a hacer con el texto legal también, ¿vale? Pero también quería utilizar algunos materiales que ya están hechos y que me han gustado mucho. Por ejemplo, encontro en Instagram esta publicación de una empresa que se llama The Globe Oposiciones. Y ya desde aquí les doy las gracias porque creo que está bastante bien y por eso la quería compartir con vosotros. Mirad, el Real Decreto 207-2022, que ahora os lo enseño, que lo tengo ahí, va a inventar tres vías de acceso o inventa tres vías de acceso a las oposiciones docentes. El concurso sin oposición, el concurso oposición extraordinario y el concurso oposición tradicional. Bueno, el concurso oposición tradicional es por el que hemos accedido la mayor parte de los profesores que estamos actualmente dando clase, ¿vale? Es una oposición dura, exige mucho, hay que estudiar muchísimo, es una parte teórica y otra práctica. Y hay una fase que es la de oposición, ¿vale? Que es cuando tú haces el examen y entonces se te valora lo que tú has hecho en el examen. Y luego está la de concurso, que es cuando ya entran ahí los méritos y cuando entra también tu experiencia, que es lo que os decía antes, que también genera una diferencia muy grande entre el que se presenta de nuevas y el que ya está dentro del sistema. Bueno, pues ahora hay tres vías de acceso que van a generar nuevas desigualdades y nuevas dificultades. Y veremos a ver si son más justas o no y si se aplica realmente esto al final o no. Porque ya ha habido tribunales, ya hay, por ejemplo, el Consejo de Estado ha dicho ya algo, ya se ha hablado de esto. Porque, bueno, hay cuestiones que no quedan muy claras. Así que vamos a intentar aclararlos un poco, ¿vale? Lo primero de todo es que esto es una modificación transitoria, como dicen aquí, ¿vale? Y que va a ser válido para las oposiciones de secundaria de 2023 y para las de primaria infantil de 2024. Es decir, que de momento solo van a ser válidas en ese momento. ¿Por qué se hace esto? En principio porque hay que estabilizar plazas. La Unión Europea nos pide o pide al Estado, a España, que estabilice plazas. Que no tenga tanta temporalidad y tanta interinidad, ¿vale? Que es lo que hasta ahora estábamos teniendo. Y sigo un poquito con esta publicación. Hoy, bueno, aquí tienen el resumen, ¿no? Primero, el acceso por concurso sin oposición. Solo aportando méritos. Como máximo se pueden obtener 15 puntos. Una experiencia docente previa se pide de 10 años para alcanzar el máximo de 7 puntos. Formación académica, como máximo 3 puntos. Y otros méritos que valdrán 5 puntos. 2,5 por cada posición. Conocación aprobada desde 2012. Y también se pueden obtener 2 puntos por formación permanente por cursillos, vamos. Vamos, cursos que ya os digo yo que normalmente te va bien. Normalmente los apruebas, no tienes ningún problema, ¿vale? Este es el acceso, yo creo, más polémico. El acceso por concurso sin oposición. Directamente ya esto sería estabilizar plazas de gente que tiene mucha experiencia. Que ha aprobado algunas convocatorias de oposiciones. Pero no con la suficiente nota como para obtener su plaza. Luego estaría el concurso oposición extraordinario. Que es el examen de oposición. Que contaría un 60%. Será más simple. Dice, esto es algo también un poco extraño. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hay uno extraordinario? Porque hay gente que va a tener un examen más simple. Más sencillo que otros. Esto no lo entiendo. Si alguien me lo explica, se lo agradezco muchísimo, ¿eh? Que, por supuesto, yo aquí no estoy dando una clase. Estoy compartiendo con vosotros algo que ni siquiera yo entiendo. O sea, que intento también que vosotros me ayudéis en caso de que sepáis más, ¿vale? No es una cuestión de, bueno, pues simplemente de comentar. Sino que, oye, si me podéis echar un cable, pues genial, ¿no? Desarrollar un tema entre cinco a elegir para secundaria. Sería la prueba, ¿vale? Y no sería eliminatoria. Si la haces mal. Y luego presentar es por una unidad didáctica, sería la prueba 2. Y la prueba 2B ya sería elegir un ejercicio práctico de las especialidades que tú tengas, ¿no? Y, bueno, ya os digo, más simple. El baremo va a contar un 40%. En fin, esto ahora lo explico un poquito. Vamos a ver más cosas sobre esto. Pero, bueno, a mí ya me genera cierta extrañeza. Y luego la oposición tradicional que se divide en las dos partes habituales. Este es el de siempre. Que vale que sí, que tenía sus ineficiencias. Pero al menos tú te presentabas sabiendo que estabas en igualdad de oportunidades con el resto. Cuando la gente se presente con este, al extraordinario, vale, sí. Porque, claro, tienen una experiencia de 10 años, vale, bien. O sea, que sí, que eso les va a sumar mucho. Pero ya no va a ser lo mismo. Es decir, ya va a ser más fácil. Y eso, bueno, pues más simple esto. Más simple. En serio. Y luego el de los demás, normal. Con la dificultad habitual, que es mucha. Pues, hombre, llama un poco la atención. La verdad que sí que llama un poco la atención.